Tenemos muchísimos merenderos. ¿De dónde son ustedes? De moreno. No nos dan los alimentos que corresponden. ¿Hace mucho que están en esta situación? Sí, 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 hace bastante. Y esto ya viene de hace rato, de hace mucho tiempo, de muchos años. Pero ahora la situación está muy complicada. Hay mucha gente que sufre, no les alcanza lo poco que le dan. Es falta de mercadería, no hay leche, no hay leche para los chicos. La señora de los merenderos está desesperada porque tienen 100 chicos y siguen llegando. Y se quedan, no sé, mirándolos porque no hay solución, nadie le puede decir nada. Es triste, es un momento muy triste el que se está pasando. Por eso estamos acá, estamos esperando una respuesta que nos dijeron que no, que no tenían respuestas. Por eso nos quedamos. Yo soy grande, pero me animé a venir esta noche, a quedarme acá y a acompañar porque somos muchos y tenemos que acompañarnos entre nosotros. Y ojalá que logremos algo, ojalá que nos ayuden. No sé, mirá, no sé qué decirte. Bueno, gracias a vos. Ahí está, ¿ves? Este ya abajo también de esto, ¿no? La gente que llegó hasta aquí, desde diversos lugares de la provincia de Buenos Aires, sobre todo del conurbano bonaerense, y se juntan aquí, en el Ministerio de Desarrollo Social, a la espera de una respuesta, ¿no? Hoy más temprano hubo una reunión, no hubo ningún tipo de acuerdo y por eso la decisión de quedarse, y ustedes ven la cantidad de gente que hay en el Metrobús, en las paradas, en realidad el Metrobús. Y esto es del lado de Lima, para que ustedes se ubiquen. Todavía hay muchísimas cuadras. Nosotros estamos a la altura ya de Irigoyer, y todavía quedan más o menos dos cuadras más de gente aquí en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social. Adelante contigo, hasta luego. Nico Guiñazqui, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Sí, impresionante, ¿no? Lo que está pasando en la 9 de julio. Y también hubo... Es un anochecer de un día agitado en varios puntos del país, también en Chubut, y en Puerto Iguazú. Ya vamos a contar lo que está pasando allá. Y, bueno, este corte del Metrobús, que rompió un pacto no escrito entre los movimientos sociales y las autoridades, que es que el Metrobús nunca se cortaba. Se cortó, pero bueno, empezó a circular ahora, ¿no?